Soria solo hay uno, la canto, machado. Perdidas en el este de la provincia de Soria, están las tierras de Agreda, una zona verde y escarpada, protegida por la fuerza del Moncayo. El macizo más alto de la península ibérica y frontera natural entre las comunidades autónomas de Aragón, Castilla, León y Navarra. Esta situación fronteriza dio lugar a múltiples enfrentamientos entre castellanos y aragoneses. Rivalidad que se mantuvo hasta la unión de los dos reinos, bajo el reinado de los reyes católicos y que moldeó la historia, el arte, la arquitectura y el vivir de las gentes de las tierras de Agreda. De ahí ese decir popular que cuenta que por las venas de esta esquina soriana corre el legado de los celtas, los romanos, los árabes, los cristianos, los judíos, pueblos estos últimos que supieron convivir pacíficamente en la zona. Acreda es la capital de esta comarca, también conocida como la Villa de las Tres Culturas. Es una pequeña población situada a 43 kilómetros de Soria capital y rebosante de palacios, conventos, iglesias y murallas, testigos mudos de un pasado glorioso. Empezamos nuestro recorrido contemplando los restos árabes. Las murallas y dos puertas de la época califal con su característico arco de herradura. Su finalidad era salvaguardar la ciudad de los ataques provenientes de las poblaciones vecinas. Al contemplarlas, queda claro que Agreda dio cobijo a una de las comunidades mudéjares más importantes de la época en la península ibérica. Todo tiene un principio, las ciudades también, y el de Agreda habría que situarlo aquí, en el barrio árabe. Y en el territorio, tiene el sentido de una ciudad, un lugar donde controlar la frontera entre los moros levantiscos de Tudela y los intereses del emir, de Al-Berramán III. Entonces, a partir de aquí, podemos ver, o podemos ir asistiendo, a cómo la medina árabe va tomando forma. Y lo que fue, digamos, un barranco, los árabes, con su tecnología, en ese dividido entre el desierto y los vergeles, construyeron estas bancadas. Estas bancadas que son, digamos, el legado más patente de la civilización andalusí en esta parte de, yo creo que de Soria. Con la subida al trono de Alfonso VII, la villa se declaró cristiana y se reorganizó para dar cobijo a las gentes de localidades vecinas, que llegaban a la ciudad, atraídas por la riqueza de la mesta. Pronto, Agreda se llenó de nobles dedicados a la ganadería, que construyeron palacios, casas blasonadas y fundaron conventos, capellanías y capillas. Se abren nuevas puertas de acceso y Agreda se vuelve tan importante que los monarcas castellanos la dotan de multitud de privilegios con el fin de mantenerla fiel frente a la inestabilidad religiosa que se vive en los reinos limítrofes. La importancia de la localidad atrae incluso a reyes que eligen esta capital soriana para celebrar sus bodas, como es el caso de Jaime I el Conquistador, que contrajo matrimonio en la iglesia de la Virgen de la Peña, hoy en día, sede del Museo del Arte Sacro. Otro templo que merece la pena visitar es la iglesia de San Miguel, construida en el siglo XV sobre una vieja torre románica fechada en el siglo XII. En su atrio se reunía el Concejo de la Villa, atraído por el repique de las campanas, vieja tradición medieval típica de las zonas rurales. Seguimos paseando por estas estrechas callejuelas hasta conquistar el convento de clausura de las Madres Concepcionistas, situado ya en la carretera que nos lleva a Voz Mediano. Este convento dio cobijo a la venerable Sor María de Jesús, una santa a la que se le atribuía el don de la ubicuidad. Se cuenta que hacía apostolado en las Américas a la vez que gobernaba el convento. También se dice que la religiosa se carteaba con el rey Felipe IV, al que asesoraba en aspectos espirituales y políticos. Tras visitar a la residencia de las Concepcionistas, tomamos la estrecha carretera que bordea el Moncayo y que lleva directamente a Voz Mediano, pueblecito situado a 10 kilómetros de Ágreda. Cerca se encuentra el nacimiento del río Keiles. El manantial brota en una cueva en donde se cobijan las aguas procedentes de las nieves del Moncayo. Otro pueblo que merece la pena visitar en esta zona es Cueva de Ágreda, buen sitio para hacer parada y fonda. Para descansar, hemos elegido la Casa Rural Vallejuelo. Esta casa tiene cinco habitaciones dobles, cuatro dispone de un altillo para personas que tengan niños, se pensó para personas que tengan niños, para no poner su territorio. Esta casa también dispone de un refugio donde se pueden alojar unas 18 o 20 personas. Además, desde aquí se pueden hacer varias rutas, senderismo, se puede hacer la pesca, la caza, luego las setas. Y en el mes de septiembre, octubre, la verrea de los ciervos, que es muy bonito, y en diciembre también se puede organizar la matanza del cerro. La Casa Rural cuenta también con un pequeño restaurante donde se ofrecen platos caseros con productos de la tierra. Su cocinero es experto en setas y está siempre dispuesto a comentar sus platos con los huéspedes. La especialidad del día son las setas con emulsión de chocolate. Estas son las setas previamente salteadas y las vamos a montar en un momento a la ensalada. Para saltearlas simplemente aceite. El perro chico y el boleto son setas que tienen ya un sabor muy característico y no les hace falta ajo ni nada por el estilo. Lechuga, unos champiñones laminados crudos, unos boletos crudos, queso fresco, cortado pequeño, unas hojitas de azaderas y fresas. Un poco de sal, vinagre de romero, aceite de romero también, puede ser de alguna otra hierba. Y la emulsión de chocolate, que previamente está licuado el chocolate en aceite templado, en aceite de oliva. Los amigos del Buen Comer tienen otra cita obligada en Añavieja, pequeña población de no más de 100 habitantes y famosa en la provincia por sus patatas fritas y ecológicas. Sin duda alguna, las preferidas por todos los sorianos. Esto es una empresa que se llama Artesanas de Añavieja y se dedica al cultivo posteriormente recogida y almacenamiento de patatas para luego freírlas en aceite de oliva en plan artesano. Entonces la situación del pueblo es a mil metros de altitud que eso hace que el cultivo tenga unas características propias de la patata de alta calidad. Posteriormente se pasan a los almacenes que son seleccionadas en cajones de madera y controladas a temperatura. Las patatas de Añavieja son la prueba de que en esta parte de Soria algunas costumbres permanecen intactas. Recorriendo estas carreteras el viajero recupera ese sabor añejo que a veces resulta tan difícil de encontrar. Ese sabor ha pasado y a campo que enamoró a poetas como Antonio Machado que definió las tierras de Ágreda en sus versos como una barbacana hacia Aragón en castellana tierra o lo que es lo mismo una ciudad fortificada y aislada para defender sus puertas sus plazas y sus puentes de las localidades vecinas y que hoy en día abre sus murallas a los viajeros amigos de los buenos descubrimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!